Un partido de béisbol terminó en tremenda batalla campal en el poblado maya de Xcalotacal en Jopelchen durante el segundo juego de playoff de la liga de béisbol de la zona norte entre Águila de Huechil y Rai de Xcalotacal, poblados vecinos que pertenecen a la junta municipal de Bolonchen de Rejón. Se desconocen las causas del inicio de la batalla campal, aunque todo indica que en una jugada de out en el campo corto por parte de Águilas, el shortstop se burló de los Rai y de su afición cuando el juego aún estaba en la sexta tanda con ventaja de 7 a 5 a favor de Águilas. Lo cierto es que aficionados y jugadores de ambos equipos se enfrascaron al pleito, salieron a relucir palos, bates, piedras y hasta botellazos entre misiles y caguamas. Trascendió que una mujer resultó lesionada al recibir un botellazo en la cara y que otras personas más también resultaron con golpes. Fue necesaria la presencia de la policía municipal para poder tranquilizar los ánimos.